No sé vos, pero a mí me resulta muy, muy difícil estar en obediencia. ¿Qué quiere decir? Estar sujeto a. Esta cuestión que nos pasa a todos de que, a ver, ¿cómo voy a obedecer a esta persona? Si esta persona es esto o es aquello. Si esta persona debiera ser ejemplo y no lo es. Si esta persona es más pecadora que yo. Digo, cosas que suelen suceder, ¿no? Qué difícil es obedecer, estar sujeto. Muy, muy difícil. Hoy vamos a hablar de eso. El capítulo 9 de este libro de Tomás de Kempis, llamado Imitación de Cristo, habla sobre la obediencia y la sujeción. Dos cuestiones que están integradas, que son para el cristiano, dificilísimas. Hay un refrán popular que es, el que obedece nunca se equivoca. Qué difícil que es obedecer. Nos vamos a meter de lleno, para que no sea tan extenso. Son solo dos numerales, pero por lo general nos lleva muchísimo tiempo siempre abordar los temas de Tomás, porque son temas muy profundos, muy complejos. Veremos hoy de qué trata. Dice el numeral 1, gran cosa es estar en obediencia, vivir debajo de un superior y no tener voluntad propia. A ver, hago un paréntesis. Dice Tomás, hay tres partes acá. Estar en obediencia, dice él, es gran cosa. Gran cosa. O sea, si bien nosotros, nuestra realidad, nuestro pensamiento, nuestra idea, nos dice que es algo nefasto, que es algo malo. ¿Por qué? Porque, a ver, yo cómo voy a estar obedeciendo a esta persona, si no es ejemplo, si predica una cosa y hace otra, digo cosas que uno ve y escucha, y cosas que hasta me han pasado a mí. ¿Cómo voy a obedecer a esta persona si habla de humildad y es soberbia? Habla de caridad y no da nada, etcétera, etcétera, etcétera. Según Dios en la boca de Tomás, si bien esto no es palabra de Dios, pero estamos hablando de una enseñanza de un beato. Estar en obediencia es gran cosa. Es gran cosa. Después dice, vivir debajo de un superior. Y esto me parece genial. El reconocerse. El reconocer mi lugar. Esta cuestión que nos cuesta tanto, tanto a todos, que es el poder reconocer mi lugar. A ver, hay una jerarquía. En el trabajo, en la familia, en el grupo de oración, en la iglesia, siempre hay órdenes, niveles jerárquicos. Y cuánto nos cuesta aceptar vivir debajo de un superior sin murmurar, sin quejarnos, sin poner ese condimento siempre de contradicción, de división, de enojo, de protesta. Esto que digo, a ver, es agua corriente. O sea, es tema de todos los días. Porque mi mamá al final, porque mi papá al final, porque el cura, porque mi patrón, porque mi supervisor. Esta cuestión siempre de estar enojados, estar en desacuerdo. No como si yo fuera el único que tiene la razón, como si yo fuera el único que sabe hacer las cosas y el resto no sirve para nada. Tomás dice, a ver, uno, estar en obediencia es gran cosa. Dos, vivir debajo de un superior. O sea, vivir sublevado a, vivir por debajo, reconocer, reconocer la jerarquía. Es decir, yo tengo que estar en este lugar. Aunque tenga mejores ideas. Aunque sepa mucho más. Aunque ponele el aunque que quieras. Yo, este es mi lugar. Y hasta que a mí no me digan, vení, subí este peldaño, ponete acá y desde acá vas a tener otra jerarquía, otro nivel jerárquico. Yo me deberé de, de quedar en mi lugar, reconocer mi lugar. No soy cabeza. ¿Eh? Cuántas personas que, 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 de hecho, el mismo San Pablo, San Pablo, lo recuerdo ahora, primera carta a los Corintios, capítulo 12, habla de esto. A ver, eh, reconocer el lugar. Todos somos partes de un mismo cuerpo, que es la iglesia. Jesús es la cabeza. Pero la cabeza es Jesús. No soy yo. Y si yo soy miembro de ese cuerpo, eh, y a mí me puso el Señor porque le, le gustó ponerme en, en la uña del dedo meñique del pie, yo no puedo subirme y decir, no, 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 no. Yo soy el ojo, yo soy el ojo, o yo soy el cerebro, yo soy la cabeza, eh, yo soy el que va a pensar. No, no, no funciona así. De hecho, lo podrás hacer, podrás salir y hacer y ponerte en el lugar de, lo único que vas a hacer es desastre, desastre. En este camino de santidad, en este camino de santidad, en donde debemos de ser conducidos por Dios. Esto lo venimos diciendo desde hace cien programas. No confiar en mí, poner la confianza en Dios. Nunca confiar en mí, siempre confiar en Dios. Obedecer, obedecer. En este caso, vivir en obediencia. ¿A quién? A un superior. Señor, reconocer mi lugar, reconocer mi posición. Y esto que digo para ustedes, lo digo para mí. Yo soy el primero que equivoca el camino, siempre. Y no temo decirlo, no temo reconocerlo, es así. Ahora, dice Tomás, vivir debajo de un superior, o sea, ubicate, ubicate en tu lugar. Ubicate en tu lugar. A ver, si tu lugar es dentro de la sala, es en el medio, no te quieras sentar adelante. Tampoco quieras subir al escenario, hacer un papelón. Al medio de la sala, ese es tu lugar. Ubicate. Ubicarse en la palmera, como se dice normalmente en la jerga popular. Y después da un paso más, dice, y no tener voluntad propia. ¿Qué quiere decir con no tener voluntad propia? O sea, yo tengo que dejar de pensar. No, no, no. Tengo que dejarme conducir. Ejemplo. Mi superior en la iglesia será mi párroco, o mi obispo, o mi coordinador de grupo, o lo que sea. Vamos a poner que es el coordinador de grupo. Yo puedo presentar una idea, la puedo presentar. No hay problema en presentar una idea. Ahora, la voluntad por sobre el todo de esa idea, la presenta el coordinador de grupo, el sacerdote, el obispo, en el trabajo, mi supervisor, o mi patrón, o mi jefe, o ponerle el nombre que sea. En casa, mi papá, mi mamá, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no tener voluntad propia y decir, no me corto solo. Porque este es un problema muy frecuente de los cristianos. Y acá me pongo en el centro como ejemplo malo. Cortarnos solo, esto es habitual. No podremos cortarnos solos. Quizás la idea que tenés es buenísima, no buena. Es buenísima, pero deberá de pasar por un proceso de discernimiento de aquel o de aquellos que son superiores. O sea, que están en un nivel jerárquico distinto, que tienen que pensar y discernir por el bien común algo que a nosotros muchas veces se nos olvida. Nosotros proponemos una idea que a mí me parece buena, que a mí me parece conveniente, que me conviene a mí en lo personal, pero muchas veces nos olvidamos del bien común. Que es un tema que muchas veces no pensamos, pero que está. Sigo adelante porque me detuve mucho. Dice, mucho más seguro es estar en sujeción que en mando. Mucho más seguro es estar en sujeción que en mando. O sea, aquel que está en sujeción, yo siempre pienso, y qué difícil que es, pero yo pienso siempre en aquella plantita que uno, que sabe que, a ver, es un, como decir, es un pichón, es un pichón de árbol. Esa plantita que tengo ahí se va a transformar en un árbol impresionante con un tronco increíble y va a llegar a medir 40 metros y va a albergar a cientos de pájaros y va a soportar huracanes y tempestades. Sí, 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 va a hacer eso, se va a transformar en eso, pero hoy por hoy ese pichón de planta, esa plantita ahí que es pequeña, hoy es escuálida, hoy no puede tolerar ni la primera tormenta. La planta, el tallo principal está tan, tan, no debilitado, sino que es tan todavía chiquito y por ser chiquito no tiene fuerza para soportar, que va a tener que estar sostenido y guiado por un tutor. ¿Qué es un tutor? Ustedes lo habrán visto mil veces, o sea, a la plantita se la planta en un lugar y a esa planta se le clava al lado un hierro, una madera, un tronco, un tutor, a la cual ese tronco va a estar atado, sujetado, adherido a ese tronco, a ese tutor. Ese tutor va a cumplir múltiples funciones. Primero, esta función de que ante el primer viento está sujeta, está firme, no te vas a quebrar, no te vas a volar, no te vas a romper, yo te sujeto, yo te sujeto, soy tu tutor. Después, a medida que vaya creciendo, va a crecer hacia arriba, hacia el cielo. Por eso pongo el ejemplo del tutor, porque para nosotros es lo mejor, ¿no? Es esto decir, estar sujeto a un superior, en esta cuestión de la obediencia, es el poder crecer hacia arriba, con la mirada puesta hacia el cielo, hacia la trascendencia. Aunque vos me digas, y me adelanto, aunque vos me digas, pero yo, con esta persona, que es mi tutor, que es mi superior, yo no puedo, ¿qué pensar de crecer para arriba? Yo no puedo llegar ni a la pared, porque es un desastre. No importa, voy a un refrán popular, el que obedece nunca se equivoca. Y recuerdo en esto, muchos escritos de santos, por ejemplo, el diario de Sor Faustina Kowalska, ¿no? Y recuerdo cuando Sor Faustina, el Señor le decía, hace tal tarea, presentate ante la Madre Superiora. Y ella iba y le decía, Madre Superiora, el cuadro, el Señor quiere que lo exponga el domingo en tal lugar, y la Madre Superior decía, no, no. Y ella salía llorando y desconsolada, y el Señor le decía, obedece, obedece, y, pero, obedece. O sea, el Señor le decía que obedezca a su superiora. Y esto, ¿cuánto nos cuesta a nosotros? Por eso dice Tomás, mucho más seguro es estar en sujeción que en mando. Que en mando. Y en el que en mando daría para hablar media hora. Media hora. Pero como no llegamos ni siquiera a la mitad del primer numeral, y ya llevamos 15 minutos, y siempre es 30 minutos del programa, no me voy a detener acá. Voy a seguir adelante. Espero poder desarrollarlo en lo que sigue. Dice, muchos están en obediencia, más por necesidad que por caridad. Y acá entra la cuestión de la conveniencia. ¿Eh? O sea, acá aparece algo que es la conveniencia. Esta cuestión de decir, yo estoy sujeto a, porque lo que yo quiero es que esta persona crea que yo le obedezco, que yo le sirvo. Entonces, de esta manera yo pueda obtener este beneficio. Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. Lo vemos en todos lados. En el trabajo, en la iglesia, en la política, en todos lados. O sea, muchos están en obediencia por una necesidad, el beneficio, el beneficio, que por caridad, como si fuera un negocio. A mí me conviene hacer esto, hacerle creer que le obedezco, hacerle creer que le sirvo, hacerle creer que acompaño su idea. Entonces, en ese hacerle creer voy a obtener lo que yo espero de esta persona. Como esta persona sé que es superior, la reconozco, me puede convenir por todo esto. Entonces, en vez de estar por caridad, por amor, en obediencia, estoy por necesidad, por conveniencia. Dice, los cuales tienen trabajo y ligeramente murmuran. Y nunca tendrán libertad de ánimo si no se sujetan por Dios de todo corazón. Acá estaría finalizando, creo yo. No, falta todavía. No ha finalizado el número al uno. Me voy a apurar. ¿Escuchaste lo que dije recién? Que lo dijo Tomás. La gente que está en obediencia por conveniencia, por necesidad. La necesidad como conveniencia, no por amor. Dice, esta gente que está en ese punto, dice, tienen trabajo y ligeramente murmuran. ¿Por qué? ¿Por qué murmuran? ¿Por qué la queja? ¿Por qué el enojo? ¿Por qué esta cuestión del desacuerdo? Y ahora lo voy a explicar, estarás diciendo, pero en qué, no entiendo. A ver, aquella persona que no está sujeta a su superior, que no se ubicó en el lugar que le corresponde y entendió que tiene un superior al cual subordinarse, sujetarse y obedecer, a pesar de, a pesar de, pongo eso, ¿no? Y en el a pesar de, me acuerdo de la maestra superiora de Sor Faustina Kowalska, que coartaba lo que Dios quería, coartaba la voluntad de Dios. Y sin embargo, Dios le decía, obedece. Por eso el a pesar de. Aquella persona que no se sujeta a su superior por caridad, por amor a Dios, por obediencia a Dios, y solo se sujeta por necesidad o por conveniencia, esa persona, lo único que va a hacer es murmurar, y con esa murmuración lo que va a conseguir es divisiones, disensiones, peleas, sembrar cizaña, cuánto de esto hay en el Evangelio, ¿no? En cambio, aquel que se subordina por amor a Dios, por caridad, en obediencia, no tiene necesidad de murmurar, estoy en desacuerdo con algo, voy a mi superior, es decir, padre, hermano, tío, primo, no sé, patrón, jefe, en el lugar que sea, porque no solo tiene que ser en la iglesia, o sea, esto es todos los días, todos los días nos pasa, en casa, en el trabajo, en la familia, en la iglesia, todo el tiempo. Si yo estoy en desacuerdo con algo, con mi superior, sea el que sea, ¿qué debo de hacer? En privado decir, a ver, vamos a suponer que es mi sacerdote, padre, mire, usted me dijo esto, o usted nos dijo esto, le presento una opinión, usted la toma o la deja, no importa, a mí me parece, usted vio que lo presentó así, pero, pa, 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 y la persona escucha, y la persona tiene la capacidad, a lo mejor no la tiene, porque está en el mismo proceso de conversión que estás vos y yo, a lo mejor no te escucha, no quiere escuchar, pero vos presentaste tu opinión de manera privada, educada, tratando de corregir algo que a tu criterio está mal, y eso es estar sujeto en obediencia por caridad, a decir, yo también busco el bien común, no solo mi superior, o sea, mi superior, yo estoy sujeto a él, porque él tiene esa condición de ser superior y de tener que preservar y discernir y trabajar por el bien común. Bueno, yo estoy sublevado a él, sujeto a él, en obediencia, pero no quiere decir que yo no pueda pensar, no quiere decir que yo no pueda proponer, yo puedo proponer, pero ¿cómo es la propuesta? ¿Cómo te digo? O sea, de manera respetuosa, ordenada a un lugar privado, en donde decir, ¿qué le parece? ¿Le propongo esto? ¿Considerélo o no? Esto busca generar este bien común, piénselo, discérnalo, récelo, y lo deja. Que a lo mejor la persona dice, está buena la idea, pero no es el momento. ¿Listo? No pasa nada, uno propuso. Distinto es la posición del que murmura, del que se queja, del que está siempre en desacuerdo, porque al final dijo que hagamos esto, pero siempre lo mismo, que al final, porque se dan cuenta ustedes que lo único que le interesa, digo cosas que pasan todo el tiempo, en grupos de oración, en el trabajo, en la escuela, en la familia, todo el tiempo pasa esto. Personas que dicen estar sujetos a, pero no lo están por amor, por caridad, sino, ni tampoco por obediencia, sino que están por necesidad, y lo único que hacen es desparramar vómitos, cizaña, semillas de eso, de división, por todos lados. Después están con la persona, y están así como si fueran, ¿no?, el más obediente, con la sonrisa, pero después por atrás te clavan dagas y cuchillos. Ojo, hermano, eso no es ir en camino hacia la santidad, eso no es buscar el bien común. Dice Tomás, nunca tendrán, o sea, estas personas que viven así, nunca tendrán libertad de ánimo si no se sujetan por Dios de todo corazón. O sea, a ver, no estoy de acuerdo, vos podrás decir, yo no estoy de acuerdo con que esta persona sea superior de nadie porque no le veo capacidad, no le veo conducta, no le veo nada para ser un superior. Digo porque hay veces que somos tan soberbios que hasta pensamos así. Pero ponele, que lo pienses así, te lo respeto. Yo no le veo ninguna capacidad, ninguna conducta, para mí no puede ser superior ni de su propia vida. Pero le voy a obedecer. Y lo que voy a hacer, buscando el bien común, no mío, no mío, mío no, no, mío no. Buscando el bien común de todos, en el trabajo de todos, en la comunidad de todos, en el grupo de oración de todos. No mi bien común, no mi necesidad, no obtener lo que yo quiero. Porque mucha gente trabaja por el bien propio, no el bien común. Que son dos cosas distintas, completamente opuestas, abismalmente opuestas. Entonces, yo puedo también trabajar desde mi lugar por el bien común. ¿Cómo? Como decíamos recién, proponiendo, sugiriendo, yendo de frente, en el lugar indicado. ¿Eh? Y trabajar por el bien común. Y proponer, y sugerir, y aceptar, también aceptar. Que cuando la persona dice no, bueno, es no, es no, no. Pero mi propuesta la hice, aporté. No salí por atrás a decirle a todo el mundo, ¿viste? Vieron lo que hizo, vieron lo que dijo, vieron que... No, no, eso es, eso es lo peor que podés hacer. Eso es contrario, contrario con el bien común, contrario con esta cuestión de estar ubicado en el lugar que te corresponde, de estar sujeto en obediencia al superior, y es opuesto al camino de santidad. Sigo adelante, dice, anda de una parte a otra, no hallarás descanso sino en la humilde sujeción al superior. La imaginación, y mudaría del lugar, a muchos ha engañado. A ver, esto lo voy a explicar porque está escrito de una manera en un castellano o español antiguo, y se complica entenderlo. Dice, si no te sujetás, a ver, si no lo haces por amor, buscando el bien común, y estás siempre enojado con esto que te tocó, con este superior que te tocó, porque vos no estás de acuerdo en cómo piensas, en cómo resuelves las cosas, mirá, no tendrás descanso, no tendrás descanso, vendrás de acá para allá, estarás siempre con el corazón turbado, así, como quien está, viste, con ese estrés. La única manera de hallar descanso es en la humilde, subraya la palabra, en la humilde sujeción al superior. Aunque no le vea conducta, aunque no le vea capacidad, aunque a mí me parezca que todo lo que piensa y decide es nefasto, va contrario al bien común y demás, me sujeto, y desde adentro, desde el interior de ese grupo, sujeto a, yo voy proponiendo ideas, voy proponiendo cosas, voy trabajando con el ejemplo para lograr modificar eso que a mi criterio está mal, eso que a mi criterio no busca el bien común. Y acá viene otra cosa, que muchas veces es un problema. ¿Qué cosa? Yo tengo ideas, escucha esto, porque nos pasa siempre, yo tengo ideas que sé que si se aplican en esta comunidad, cambiarían para bien el bien común de toda la comunidad. Pero, ¿qué pasa? Presentárselas a, haría que esta persona logre cosas buenísimas para la comunidad. Pero, ¿cuál sería el resultado? Esta persona, supuestamente nefasta, sin capacidad y demás, se llevaría todos los honores, los aplausos, los halagos, y eso a mí no me gusta, porque a mí no me conviene. A la comunidad sí, pero a mí no me conviene. Yo me quiero llevar los aplausos, porque la idea es mía, porque esta idea es mía, o este conjunto de ideas es mía. Entonces, ahí también caemos en la cuenta de que la humilde sujeción, repito, no hallarás descanso, sino en la humilde sujeción al superior. La humilde sujeción al superior. Cuando, ahí, en lo que yo te acabo de decir, podés detectar si tenés corazón de santo en el sentido de que verdaderamente estás buscando el bien común. Quien trabaja por el bien común no necesariamente tiene que llegar a ser presidente de un país. O sea, yo puedo trabajar por el bien común desde el lugar en el que estoy. A veces aportando ideas que uno dice son mías. Quizás no. Quizás el Espíritu Santo las puso en mi corazón para que yo las pueda dar gratuitamente para lograr el bien común. Sujeto a mi superior. No ahí yo escalando y llegando a ser superior de los demás. No, no, no. No necesariamente tiene que pasar así. Porque toda una comunidad se puede transformar por ideas que pone el Señor en mi corazón siendo yo simplemente un soldado raso. No el general, el jefe, el coronel. No, siendo un soldado raso que le da gratuitamente, le ofrece al superior todo este paquete de ideas que van a cambiar la vida de toda la comunidad, de todos los hermanos, incluido la mía. Pero ahí es donde yo tendré que reconocer con humildad probablemente todos los aplausos, todos los halagos, se los lleve mi superior. Señor, estoy dispuesto, estoy dispuesto a dar todo lo que Dios puso en mi corazón por el bien común sin recibir un solo aplauso. que tema, ¿no? Porque los enojos, el no querer estar sujeto al superior, el no querer estar en obediencia, muchas veces es por esto. Porque yo digo buscar el bien común, pero en el fondo lo único que busco es vanagloria, que me aplaudan, y ser el que se lleve los aplausos por haber tenido esas ideas superadoras que yo quiero, en realidad, quiero un bien común, pero en realidad quiero un bien para mí. Que me reconozcan como aquel que, no sé, y por eso me eleven, no sé, a los altares, como el santo entre los santos. Eso es un peligro, ¿no? Lo dice Tomás, esa imaginación, ¿no? Que a muchos ha engañado. Entonces, si vos querés, si vos estás buscando el bien común, podés hacerlo, podés lograrlo desde tu lugar, ahí donde fuiste llamado. Lo dice San Pablo, a ver, vos fuiste llamado a ser santo, desde el matrimonio, lo podés lograr. Fuiste llamado a ser santo desde el sacerdocio, lo podés lograr. Lo podés lograr. Y, pero al final yo me tengo que sublevar, sujetar, obedecer a un superior, y eso yo no lo quiero. Vas a ser santo, hermano, y podés cambiar la vida. Dios puede cambiar a través tuyo la vida de la iglesia, si quiere. Pero, esta cuestión de la humildad, la sujeción, la obediencia. Sigo adelante. Me queda un numeral y se pasaron 30 minutos. Se pasaron 30 minutos. Lo hago rápido. Dice, numeral 2. Bueno, hago un resumen rápido de este numeral 2, que lo leí de corrido. Daría para un programa, pero lo vamos a hacer rápido. Dice, es real que todos nos, o sea, siempre es como que nos interesa más lo que nosotros pensamos. Y es como que le ponemos mayor peso a nuestra idea, a nuestro parecer, que a lo de los demás. O sea, yo quiero siempre tener la razón. O sea, la razón la tengo yo. Bueno, está bien, aquel opina, sí, la tiene clara, pero yo tengo la razón. Esto es natural, ocurre así. Estamos como inclinados siempre a esa realidad. Y a su vez, nos inclinamos hacia aquellas personas que siguen nuestro parecer. Viste que en todo grupo hay este tipo de personas como que aplauden, adulan lo que yo pienso. Porque yo tengo buenas ideas y más. Y es como que yo soy, quiero ser la cabecilla del grupo. Ahora dice Tomás, si es verdad que fuimos creados como imagen y semejanza de Dios, todos, quiere decir que todos, todos somos imagen y semejanza de Dios. Y a su vez, si Dios está entre nosotros, Dios está en todos. Dios dice, es necesario que dejemos algunas veces nuestro parecer, mi parecer, por el bien de la paz. ¿En qué sentido? Es decir, bueno, a ver, ¿qué les parece? ¿Qué creen? Entonces, entre el parecer de todos, armar un único parecer. Y lo cierra él con una pregunta, porque, a ver, en realidad, ¿quién es tan sabio que lo sepa todo enteramente? Como diciéndote, a ver, pará, ¿quién te crees vos? O sea, ¿quién te pensás que sos? Hay 30 personas acá, reunidas, en torno a esta, justamente a esta reunión, en el trabajo, en la familia, en la iglesia, en donde sea. Y, ¿quién te crees vos que pensás que aquello que vos conoces supera a todo lo que pueden conocer estas 30 personas? O sea, ¿quién te crees? Y esto, muchas veces, es real, nos pasa todo el tiempo. Estamos en reuniones y están opinando sobre un tema y uno sale y dice, no, 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 no tenés razón. Estás equivocado porque la verdad es esta, bla, bla, y uno se lleva todo por delante. No, no, volvemos a lo de antes. Se puede buscar el bien común. Se puede buscar el bien común estando sujeto a, ocupando el lugar que corresponde. No por conveniencia personal, sino por el bien común. Y eso es algo que el santo, o aquel que anhela la santidad, deberá de entender, deberá de ejercitar y deberá de buscar. ¿Qué cosa? Siempre poner en primer lugar el bien de todos, el bien común, el bien de la comunidad. La verdad, el bien común, no mi bien personal. Vivimos en un mundo que es triste, me voy a extender 5 minutos, vivimos en un mundo que es triste ver como la indiferencia y el egoísmo va llevando todo por delante. Esta cuestión de lo que yo quiero, lo que a mí me parece, lo que a mí me conviene. Y el resto, voy a decir algo que es gravísimo, pero así muchas veces se piensa, y el resto que se muera. O sea, así pensamos muchas veces, ¿no? En donde, y el resto que se muera. No, hermano, quien anhela la santidad, pone en primer lugar al prójimo. El bien común, el bien de todos. Y en el bien de todos, está mi bien. Porque si mi bien es solo lo que yo quiero, es solo elevarme yo, es solo conseguir cosas para mí y para el resto nada, eso no me hace bien. Aunque crea que me hace bien, no me hace bien. Por eso, como para cerrar, es esta capacidad de entender, yo puedo alcanzar la santidad estando sujeto a alguien, a un superior, y en esa sujeción hago la voluntad del superior, que a lo mejor no es la mía, que a lo mejor no es mí, no es como yo lo haría, pero en esa sujeción voy proponiendo esas cosas que el Señor va poniendo en mi corazón y que entiendo que pueden ser buenas para todos, para el bien de toda esa comunidad, laboral, familiar, parroquial, etc. Las voy proponiendo. Y en esa propuesta voy entendiendo que es una propuesta, no una imposición. No es que yo vengo acá a decirte a vos lo que tenés que hacer. Vos que sos mi superior, escuchá lo que tengo para decirte y obedeceme. No, no, repito, el superior está arriba, el superior me va a escuchar y a lo mejor en esa escucha me muestre que no le interesa lo que le digo. No importa, lo escuchó, no lo aceptó y era verdaderamente lo que Dios quería para la comunidad. No importa, yo hice lo que correspondía a los ojos de Dios, sujeto al superior, sujeto a su voluntad, y presentándole eso, esos dones que Dios puso en mi corazón, esas ideas que no son mías, que no son mías, que me llegan a mí. Y que yo sé que si las presento y esa persona, el superior, las toma, las hace suyas y las pone al servicio de todos en la comunidad, la comunidad se edifica y se logra el bien común. Entonces, ese es el formato. Todo lo que esté por afuera de eso, es decir, la murmuración, la no obediencia, la no sujeción, el pelear por hacer un subgrupo, etcétera, 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 quedaría para hablar una hora, pero ya llegamos, nos pasamos diez minutos. Todo eso no es de Dios. Dios siempre, siempre busca que seamos uno. Siempre va a buscar la unidad, la unidad del cuerpo, la unidad de la iglesia, la unidad de la familia, la unidad en el trabajo, la unidad del matrimonio, la unidad de los cristianos, de los hermanos, la unidad, que podamos comprender eso. Bueno, espero que te haya servido. Nos vemos el próximo lunes en otro programa más de esto que es Quiero Ser Santo. En cuanto, seguimos adelante abordando el libro Tomás de Kempis y ya nos vamos a meter en el capítulo 10 que vamos a abordar el tema de las demasiadas palabras. Ya te explicaré de qué es, de qué se trata. Nos vemos el próximo lunes. Bendecida, bendecida semana. Chau. Bendecida.